El aumento al pasaje en el transporte tiene que darse por ley el próximo año, aunque antes tendrá que conformarse los consejos municipales del transporte en toda la entidad y en la Huasteca ya van varios, dijo el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge García Medina. Explicó que los últimos días en la Huasteca Norte han conformado tres organismos, que son los de Tancanguitz, Cozcatlán y San Antonio. Está pendiente Ciudad Valles, aunque sostuvo una reunión previa con el secretario del Ayuntamiento, Gilberto Almendárez Marín, para ver en qué fecha realizarán la sanción para este fin. Mencionó finalmente que esto será definido en enero del 2019, tanto en autobuses del servicio urbano y en otros rubros como lo son los taxis. Con información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.